Los granos en el cuello son muy poco frecuentes. Sin embargo, si usted o alguien que usted conoce ha desarrollado espinillas en el cuello, estaría interesado en leer este artículo. Siga leyendo para aprender acerca de los posibles factores que los provocan, junto con una serie de medidas de tratamiento altamente eficaces. ¿La aparición de manchas no necesariamente significa que usted tiene acné? ¿Qué? Detalló el doctor especialista consultado por el Uffington Post del Reino Unido, Firas Al-Niami, director de un grupo médico llamado SKN, en la Gran Bretaña. A veces, la ubicación y el tipo de manchas en la cara pueden apuntar hacia un diagnóstico en particular. Por ejemplo, manchas en la barbilla y la mandíbula pueden ser la señal de los cambios hormonales en el cuerpo, como el estrés, mientras que los puntos alrededor de la boca pueden ser un signo de una condición llamada dermatitis perioral, un trastorno cutáneo en el que parecen protuberancias rojas. Esto es lo que significan algunos de los granos dependiendo de su ubicación. Las causas de granos en el cuello o la causa básica de granos en cualquier parte del cuerpo es la deposición de grasa cutánea, células muertas, suciedad y microorganismos como las bacterias en los poros de la piel. Puede suceder en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, la aparición de espinillas es vista principalmente en las partes del cuerpo que están expuestas como cara, cuello, hombros, etc. Hay varias condiciones que pueden aumentar las probabilidades de aparición de granos alrededor del cuello. La principal entre ellas es el rasurado o encerado. Estos dos métodos de eliminación del vello dan lugar a crecimiento interno del mismo. El pelo no sale de los folículos, y así obstruye los poros. Esta es la razón por la cual muchas personas tienen granos en el cuello y el pecho después del afeitado. La acumulación de polvo, suciedad y las bacterias dan lugar a granos en el cuello y el pecho. En segundo lugar, granos en la parte posterior del cuello se produce cuando la piel no se limpia bien. La deposición del sebo producido por la piel, así como del cabello aumenta la ocurrencia de los granos del cuello. Remedios caseros para las espinillas en el cuello Hay ciertas cosas que usted puede tratar de hacer para deshacerse de los granos en el cuello, la barbilla y la espalda. En primer lugar, no deje que el pelo toque el cuello. Si usted no desea cortárselo, siempre trate de mantenerlo bien recogido y atado para que no toque el cuello o el mentón ya que agravan las espinillas en la línea del cabello. Siga los remedios caseros que se mencionan a continuación para tratar los granos en el cuello y la espalda. Prestamos más atención a los granitos cuando salen en el rostro. Eso nadie lo puede negar. Pero, ¿qué sucede con el acné del cuello y la espalda? ¿Cómo hacemos para quitarlo y disfrutar de una piel suave y hermosa? En este artículo te ofrecemos algunos consejos y remedios caseros más que interesantes. No te los pierdas. Tips para eliminar acné en cuello y espalda Los granos, pústulas o espinillas en estas dos zonas del cuerpo son más frecuentes de lo que crees. Si bien aparecen con mayor aciduidad durante la pubertad y adolescencia, las glándulas sebáceas no siempre funcionan como corresponde tras pasar por esa etapa. Cuando se sufre de acné en el cuello y en la espalda es probable que también se padezca en el rostro, pero esto no siempre es así. Por ello el tratamiento en cada caso ha de ser diferente. Las prendas muy ajustadas o confeccionadas con ciertos materiales provocan una mayor sudoración y obstrucción de los poros. Lo mejor es optar por ropa de algodón y que no esté ceñida al cuerpo. Si eres de transpirar demasiado te recomendamos que te cambies de ropa, al menos, una vez al día, sobre todo en verano. Toma una ducha a diario. Además de la vestimenta, las actividades cotidianas pueden hacernos transpirar más o menos. Si haces ejercicio, la temperatura es elevada o tienes un trabajo donde estás de aquí para allá, toma una ducha o limpia el sudor con una toalla suave en cuanto puedas. Evita que la piel se seque, sola, ya que la transpiración contiene sustancias que tapan los poros. Seca suavemente cuando salimos de bañarnos o darnos una ducha. Lo primero que hacemos es intentar quitar todo el agua antes de vestirnos. Uno de los errores típicos que cometemos es aplicar mucha fuerza con la toalla. Esto provoca inflamación e irritación, además de ocasionar más acné. Lo mejor es secar con pequeños golpecitos o pasar suavemente. No olvides que la tela de la toalla tiene la capacidad para absorber el agua con el simple contacto con la superficie mojada. Si por tu trabajo o estudio usas mochilas que están constantemente colgadas de la espalda también pueden provocar granitos debido a la transpiración y el aumento de temperatura en la zona. Es verdad que son cómodas y que evitan problemas de columna pero también ten en cuenta lo que sucede en tu piel al llevarlas. La recomendación en este caso es que trates de usarla lo menos posible y que cargues con lo mínimo indispensable. Exfolia sin dudas, una de las partes más olvidadas del cuerpo es la espalda. ¿Por qué no la vemos? ¿O? ¿Por qué es algo inaccesible? No obstante, hacer una exfoliación semanal o quincenal puede ser la solución a tu problema de acné. Lo mismo para la nuca. Puedes usar cremas específicas o armar tu propio remedio con azúcar o café. Otra opción es usar un cepillo de cerda suave es mojado con agua caliente. Te ayudará a remover las impurezas o células muertas, cuya acumulación es una de las causas del acné.